Es un placer estar recibiendo en estudios a Nancy Alonso, la psicóloga Nancy Alonso, directora terapéutica de la comunidad terapéutica de la Fundación Manantiales, y a Pablo Méndez, que se encuentra en tratamiento de rehabilitación. Gracias por estar por acá ambos. Ustedes saben que las adicciones, lamentablemente, son cada vez más frecuentes. No sé si será la soledad, el individualismo que existe, o el acceso, y el acceso capaz tan fácil a las drogas, que hace que cada vez la adicción sea un problema más grande. Es así, ¿no es verdad? Sí, es así. Quizás siempre hubo consumo, pero quizás que ahora la gente se preocupa más en pedir ayuda y se conoce más del tema de las adicciones. Siempre hubo problemas de adicciones, pero ahora es como más... La gente consulta más, pide más ayuda. No le da vergüenza decir que tiene un problema de consumo. Y eso es lo buenísimo que tiene, ¿no? Hace 26 años que existe aproximadamente la Fundación Manantiales en nuestro país. Sí, 26 años que estamos trabajando con el tema de adicciones. No solo en Uruguay, la Fundación Manantiales tiene... Se es también en Brasil, en Argentina, en España, en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste concretamente el tratamiento? ¿Hay un solo tratamiento? ¿Hay una sola fórmula para todos? No. Tenemos varias opciones de tratamiento, dependiendo siempre la consulta del paciente. Se hace una primera entrevista de ahí se ve qué tipo de tratamiento es aconsejable para el paciente. Puede ser, por ejemplo, el modo de internación, puede ser el modo también ambulatorio, que consiste en grupos, puede ser también terapias, terapias familiares. Entonces, hay diferentes opciones para poder abordar el tema de las adicciones. No solo adicciones a las drogas, ¿no? También trabajamos con otro tipo de adicciones, al juego, a las compras compulsivas, a las desórdenes alimentarios. ¿Cuánto puede llegar a durar un tratamiento en Manantiales? Buena pregunta. Depende siempre de la evolución del paciente, pero más o menos estimamos entre lo que es la internación, básicamente, que es lo, digamos, lo que está más... se extiende en el tiempo. O sea, es un año de internación y más otro año más lo que es reinserción social, que consta de distintas etapas también. Ajá. O sea que más o menos unos dos años en total podría llegar a... Sí, unos dos años, sí. Y no siempre implica una internación, no necesariamente. No siempre implica... y puede ser también, se puede cambiar el tratamiento a medida que va evolucionando el paciente. De repente empezó un modalidad de internación, puede cambiar lo que es un ambulatorio, puede cambiar lo que es un centro diurno. Siempre tomando en cuenta, si bien las adicciones son más o menos todas responden a la misma, digamos, respuesta psicológica, pero cada persona es especial y cada persona puede irsele modificando el tratamiento que sea acorde a sus necesidades. Yo hablaba con Pablo antes de que estuvieran acá. Sí. Y él me decía que no llegue bien, y obvio, nadie llega bien, imagino, a hacer un tratamiento de rehabilitación. No. ¿Hace cuánto que estás vos, Pablo, acá? Yo hace nueve meses y medio, un poco más. Nueve meses y medio. Nueve meses y medio. ¿Estás internado también? Estoy internado. ¿Te permiten estas salidas? Me permiten estas salidas, ya a medida que vas avanzando en la parte de tratamiento, te van dando más libertades. Salgo a mi casa ya hace mucho tiempo. ¿Al principio, principio no podías salir de algún lado? Bueno, tenés un periodo de 90 días, donde, bueno, ahí estás solamente internado en la chacra. Yo estoy en la chacra. Después de los 90 días empezás a... te van evaluando y empezás a ir pocas horas a tu casa, 10 horas. Sí. Estás con tu familia, vas acompañado por una persona que tiene más tiempo. Bueno, después vienen... a medida que vas avanzando, también a los 6 meses ya empezás a ir solo. ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas ayuda? ¿Que pediste ayuda? En realidad, siempre... Yo tuve varias etapas dentro del consumo. Varias etapas. Tuve etapas donde estuve muy mal, muy mal. Yo llegué a perder hasta la libertad un par de veces, dos veces perdí la libertad. Después como que repuntaba y andaba siempre en alto y bajo, ¿no? Hasta que, bueno, llegué a la última sustancia que le decimos nosotros, que es la pasta base. Y, bueno, ahí sí toqué fondo. Ahí toqué fondo, ahí... ¿Qué es tocar fondo? Cada uno tiene su fondo. Cada persona tiene su fondo. Yo toqué fondo en el tema de que no encontraba salida por ningún lado. No encontraba salida, estaba desesperado. ¿Tenés familia? Sí, tengo familia, tengo familia. Sí, gracias a Dios, mi familia siempre. Porque imagino que... te pregunto, porque para las familias hay determinada contención en manantiales. Sí, tenemos grupos de padres, de parejas, de hermanos, de primos. Los chicos, generalmente consulta a la familia, es la que primera quizás que pide ayuda. Sí, como decía Pablo, llegan, los chicos llegan bastante angustiados y deteriorados por el consumo, pero la familia también está desgastada, muy desgastada. ¿No siempre son menores de edad los que están allí en manantiales? No, 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 no. Tenemos desde los 13, 14 años hasta chicos de quizás de 40 o más. Y es variable, variada las edades. ¿Cómo te sentís ahora? Muy bien, muy bien. Ahora yo... El famoso slogan de la Fundación Manantiales, ¿no? Me siento bien sin drogas. Me siento bien sin drogas, sí. ¿Es para ti eso? Sí, 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 totalmente. Sí, yo es como que hubiese nacido de vuelta. Aparte, me encontré, realmente me encontré conmigo mismo. Yo estaba muy perdido, no tenía... Yo llegué muy apagado de... Gobernado por las drogas. Gobernado por las drogas. ¿Con qué drogas te manejabas? ¿Con todas? Me manejé con todas. A lo largo del periodo de mi consumo, que fueron 16 años. Yo arranqué con 14 años y me interné con 31. Ahora tengo 32. Consumí todo tipo de drogas y mucho alcohol. Y así anduve. Siempre autoengañándome, pensando que podía salir solo. Siempre manipulando, si se quiere. La droga me llevó por donde quiso. Me hizo pasar por hospital, me hizo pasar por cárcel. Me hizo pasar por la calle. Por la calle, calle, al punto de... Últimamente. Yo me conozco como anantiales, a mí me trae mi familia. Que gracias a Dios siempre estuvieron. Y mi madre me fue a buscar a la calle. Y bueno, ya estaba que no podía razonar por cuenta propia. O sea, no te armaba una frase yo ya. Imagino. Nancy, ¿cómo está compuesto el equipo de trabajo? ¿Cómo está el equipo de trabajo de la Fundación Balantiales? Tenemos diferentes horarios y funciones, ¿no? Es muy variado el uso que se le da a los donativos y demás que tenemos con la Fundación. Siempre es a beneficios de los chicos para mejorar desde su llegada, desde su aseo personal, desde la ropa, desde la comida. No, aparte me imagino que no todo el mundo puede pagar Fundación Balantiales. No, pero tenemos también unos convenios de becas y tenemos distintas cosas. Es bueno que vayan y consulten porque no necesariamente tenés que decir, bueno, voy porque si no tengo cómo... Si es bueno pedir ayuda, consultar y así se le van a dar las opciones que tenemos para darle atención a todas las personas que vayan a pedirnos ayuda. Bueno, pero para eso también hay teléfonos para poder ser de alguna manera socio, amigo de Fundación Balantiales, apoyar mensualmente a la Fundación Balantiales para que siga creciendo, pueda cada vez atender a más gente, a recibir más gente que tanta gente lo necesita además. Es impresionante el tema de las adicciones. Hay números de teléfonos con los cuales uno puede adherirse y mensualmente ayudar a la Fundación Balantiales para que siga creciendo su obra. Se los voy a decir 0908-60-00. Nosotros podemos donar 120 pesos mensuales nada más a la Fundación y para la Fundación es crucial. Y 0908-63-00 para donar 230 pesos. Les quiero agradecer mucho, me encantaría seguir conversando con los dos para abordar este tema. Ojalá que en otra oportunidad en Gracias lo podamos hacer con más tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes desde ya por la colaboración que puedan tener con la Fundación. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego volvemos con más gracias.